Yeshua, Elohim y nosotros. Esta historia está en el Sefer, en el libro de Yohanan 15, desde el 1 al 10. Yeshua también dijo a sus talmidim, Yo soy la vid verdadera y Elohim, mi Abba, mi padre, es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uva, mi Abba la corta, pero a las ramas que sí dan fruto, él las limpia para que den más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes siguen unidos a mí, yo seguiré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no está unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no están unidos a mí. El talmid que sigue unido a mí y yo unido a él es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Si alguno no sigue unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan frutos. Las tiran afuera. Allí se secan y luego las recogen para quemarlas en el fuego. Si ustedes siguen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, mi Abba les dará todo lo que pidan. Él se sentirá orgulloso si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como talmidín míos. Así como el Abba me ama a mí, también yo les amo a ustedes. Cuiden el amor que les tengo. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, yo los amaré siempre. Así como mi Abba siempre me ama, porque yo le obedezco en todo.